¡Ey! ¡Ey! 23 de octubre En Lunes Tenemos esta bella estampa En esta tarde Llega Llega Cuando pasan, es deportistas Terceira Llega 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 ¡Viva! 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 ¡Dispareció! ¿Por qué habrá disparecido? con esta bella estampa estamos esperando va a pasar el barquito 23 de julio un lunes en el 2017 en el 2017 con las arenas del Pacífico después de la tabla le dio una revolcada ¿cómo se llama? despedimos con una bella estampa ¿sabes? ¡sabes! ¡sabes! Gracias por ver el video.